Esto es un dispositivo de monitoreo animal, el cual nos permite con sensor GPS y con transmisión de hora que nos permite tomar la posición, la fecha y la hora de esa posición, temperatura corporal y temperatura y humedad del ambiente. Actualmente los datos recolectados de los sensores se almacenan en una memoria interna que posee el dispositivo, pero estamos trabajando para que a futuro esos datos sean enviados en tiempo real mediante una tecnología Lora, que es una tecnología que permite enviar datos provenientes de sensores, son redes de bajo consumo y largo alcance, de manera de poder posibilitar que los datos recolectados se envíen en tiempo real y sean procesados a distancia. La utilidad de estos dispositivos es que en sistemas ganaderos extensivos permitirían conocer la ubicación y las áreas de pastoreo que presentan los animales a campo. Nos permitirían hacer un uso más sustentable de los pastizales, dado que podríamos ver las áreas de sobreutilización y las áreas de subutilización que presentan potreros grandes en nuestra zona. El grupo ha estado también desarrollando el software para poder leer los datos que se encuentran almacenados en la memoria. Este software nos permite a nosotros poder recolectar la información que tiene en la memoria, como ser la fecha, la hora, la temperatura corporal, la temperatura ambiente, la humedad y además también el estado de la batería. Este software se sigue desarrollando para tener mejores prestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!